El encargado del despacho de la Subdirección de Tránsito Ismael Jacobo Medina Sánchez inauguró el curso de manejo inteligente verano 2019 con la participación de más de 70 personas en su mayoría jóvenes en las instalaciones de la Academia de Policía. Los participantes conocerán durante dos semanas que dura el curso el reglamento de tránsito municipal y federal, hechos de tránsito, marco jurídico, aspectos humanos para la prevención de accidentes, primeros auxilios, conceptos básicos, ciclos ciudadanos, seguridad vial en caso de emergencia, incendios y colisiones, diagnóstico final. Al terminar deberán poner en práctica sus habilidades de manejo en el curso práctico sobre las técnicas de manejo y corrección de errores, entre otros temas impartidos por expertos en el tema. ¡Gracias!